A ti te gusta la excitante y todos os he subentendido A ti te gusta la pelantes la concha, la joven, la conca y el caeter La parabolica, la parabolica, la parabolica La parabolica, la parabolica, la parabolica ¡Eh, eh, 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 eh! Amor 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 amor... Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos... Y como no acordarte de ti, de que manera olvidarte, si poco me recuerda a ti bättre por las employees. Un huevo de sacrificed! 1 así va a terminar olivia así va a terminar que apenas son los 11 y media bueno ya te voy a dar descanso ricas las palomitas de maíz que le ofrecemos te iban empujando ya te iban empujando y no quieren ir al baño jajaja jajaja siempre bien cuidadas me las llevan miren bien cuidaditas van por si acaso verdad cabal 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 a donde san salvador y a que hora sale a la hora que lo completé así van a estar toda la noche la clásica más deliciosa acérquese a esta unidad móvil y pida su pizza clásica italiana de jamón con queso mozzarella más su bebida a solo una son panes son las iguanas puro carroero feliz noche no le estoy dando mentira y un pan matanillo no quiere no vaya a ser y más ahorita que vamos en camino ahí me va a agarrar lo que me va el otro día acá está calofrío como ya buscando hacia la salida no llegamos muy lejos verdad porque estaba así estaba de gente y como pueden ver ellas no venieron muy así adecuadamente preparadas para andar caminando un gran montón pero por lo menos vimos a disfrutar un poco bailaron, gozaron, disfrutamos está bien verdad? sí, claro que sí, es muy importante cómo se sintieron de estar aquí en la primera vez aquí en el carnaval de san miguel pues muy feliz feliz contenta fue una experiencia placente sí, única, la verdad, única porque en toda mi vida es primera vez que veo una fría sí, igual yo primera vez de esta magnitud así es sí, sí, sí pero yo no te voy a negar hubieron momentos que yo decía puchica sí, hay demasiada gente como que ella ya que se quería zafar fue así de sopoco en poco como agarrar algo de fobia claro y yo te imagino de mujeres peor más así como ando en ustedes puchica cualquier se puede atrever y de ahí puchica así dice y de entre en tanto dos hombres como pues sí que va a ser un supernipo por esa razón vamos a evitar inglesa ahí está una camiseta también a puro avilucho con todo entonces sí me alegro que se hagan divertido y que la hayan pasado bien yo al igual me la pasé bien la pasé no, claro siempre gente lo estaba exigiendo que vinieramos y entonces aquí estamos espero que hayan disfrutado del video yo sé que tal vez no le dimos bastante cobertura a las orquestas y todo eso pero nosotros simplemente venimos para poder compartir un poco y convivir con la gente y a la vez nosotros disfrutaron un poco ahí espero que disfruten el resto de su noche su día su semana su mes seguro que uno vean este ya va a ser diciembre cerca de seguro de navidad no, 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 no creo tanto así no creo pero ahí siempre gracias por el apoyo mi gente bendiciones siempre feliz noche apenas son las 12 pero ya anda todo el mundo en los buses que para San Salvador que para todos lados miren miren bienvenido caballero taxi taxi ¿cómo estamos? ¿me llevas ahí al barrio Sobrancisco? no ¿por cuánto me llevas? al barrio es una sexta ¿sí? ¿ahí por la panadería San José? ¿ahí por cuatro ¿ah? ¿por cuatro tú voy a llevar? no, me llevas por tres ¿cuántos van? solo de estos no otro ¿sí? ¿sí? underda ¿cantos van? No ¿cantosos van? ¿cantos van? ¿cantos van? No no miren los en miren ¿quantos van? Juntos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.